Soy Lucas Sely, juego en la sub-17 de O'Higgins, tengo 16 años y soy volante con tensión. Me llamo Pablo Sely, tengo 14 años, estoy en la sub-14. Mi nombre es Marcelo Sely. Bueno, yo tengo tres hijos, tres hombres, y los dos mayores, Lucas y Pablo, pertenecen a los cadetes de O'Higgins. La verdad es que somos una familia bien unida y lo mejor es el fútbol, es algo que se lleva en la sangre. Ya llevo dos años, para mí ha sido difícil y ahora alejarme de mi papá es muy difícil. Estoy aquí en Rancagua con mi hermano. Los papás siempre son el pilar fundamental que uno tiene y no ha sido fácil. Ya llevo siete años donde él ha sido un pilar fundamental para mí, pues un apoyo que siempre lo he tenido y ojalá siempre lo pueda tener. Donde voy están ellos, cada partido están ellos apoyando, igual que mi hermano, y cuando no se puede se le ingenian para estar ahí. Para mí son todos, o sea, yo le digo a mi señora, yo me levanto día a día y pienso en ellos, cómo están, la verdad es que no me quiero emocionar. Pero yo vivo por ellos, esa es la verdad. Solamente decirles que son mi mayor orgullo y espero estar mucho tiempo con ellos y apoyándolos, que eso lo van a tener siempre, yo las buenas y las malas, yo voy a estar ahí. Es que para mí es todo, no hay palabras para él. Lo quiero mucho, siempre está ahí con mi mamá. Gracias papá, por todo. Y lo quiero mucho. No, decirle que lo quiero mucho, que él ha sido un pilar fundamental, espero tenerlo siempre y que pase lo que pase, me apoye siempre en todo y que lo quiero mucho. Celebrar el Día del Padre viéndolo jugar, yo creo que es el mejor regalo que puedo tener. Para mí ellos es el mejor regalo, es lo máximo. Feliz día papá, te quiero mucho y gracias por todo. Un feliz día de Padre papá, te quiero mucho y espero tenerte siempre y nunca me falte, te amo mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!